¿Sale? Carlos 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8 Olumpio vuelta, dama 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8 1, 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7, 8 1, 2 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 y 5, 6 y 7, 9 1, 2 y 5, 6 y 7, 9 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.